El presidente de la nación, Mauricio Macri, anunció ayer el relanzamiento del programa Procrear con una línea de crédito para cumplir el sueño de la casa propia de 25.000 familias en todo el país. El gerente de ANSES en Tucumán estuvo en Buenos Aires, donde se informó sobre las características del nuevo programa. En particular, habló sobre los requisitos necesarios y las condiciones del nuevo crédito. Los informes estadísticos están dando cuenta de que existe un déficit habitacional que afecta al 25% de los argentinos y en este caso se ha dispuesto un programa que proyecta la inversión de 5.000 millones de pesos en todo el país y la adquisición de 25.000 viviendas. En este caso, estamos hablando de la posibilidad de adquirir una vivienda propia o departamento, casa o departamento usado o nuevo a través del cual el Estado le está dando un préstamo a los destinatarios de cerca de un millón y medio de pesos o un millón de pesos según los diferentes programas. El Procrear es uno de los programas creados en la etapa del kirchnerismo que sobrevivió a la transición política. El objetivo es lograr que el plan implique una cuota equivalente al pago de un alquiler. Inclusive será computable la suma de los salarios de los integrantes de un matrimonio para llegar al mínimo requerido por el programa. También la adjudicación no será por sorteo sino respondiendo a determinados requisitos. Activamente en este caso se ha dado un paso adelante, se ha avanzado en este sentido y se elimina el sistema de sorteo y hay un sistema de calificación mediante pautas objetivas que son la consideración de las cualidades y calidades personales de los postulantes a los préstamos. Y en este caso está destinado a trabajadores en relación de dependencia, a trabajadores autónomos o monotributistas que tengan un ingreso entre los 13.000 pesos y los 27.000 pesos al mes de junio del 2016 o de 15.000 a 30.000 pesos en el mes de septiembre del 2016. En el caso de un matrimonio, una familia tipo, ¿se pueden sumar los dos salarios de la pareja? Exactamente, pero hasta los topes establecidos por la ley. La recomendación básica es ingresar al sitio web de ANSES y con su clave previsional cada interesado podrá cargar sus datos para estar inscrito entre los postulantes de este programa.